Hoy en Magali TV La Firme, exclusivo Yanira Higginson, la chica de 22 años que estuvo en hotel con Donny J. Penn, rompe su silencio Él me dice quiero verte, y lo me dijo vamos a ir por Lince, pero no me especifico el lugar Ya pido obviamente la plata del hotel y los del taxi A pesar que cantante lanza un comunicado anunciando estar soltero, sus redes sociales lo traicionan En un cuento solamente existe espacio para una sola bruja, ese papel de bruja ya está ocupado Yanira, ni la sombra, ni la uña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy acaramelado con la que es su esposa y madre de su último hijo Bueno, en fin, la gente quiere salvar las situaciones, pero a veces con los argumentos equivocados Pero de que fue Ampai, fue Ampai, y hoy la protagonista de ese Ampai, la chica con la que lo captamos a este cumbiambero Pues viene a sentarse acá, así que le va a enviar seguramente la plana de todo lo que él dijo Empecemos este programa porque, ay que graciosa la Ete, el pozo, graciosísima Y se dio con la puerta en las narices Hizo una encuesta en sus redes sociales para preguntarle o para decirle a la gente Si nos encontramos, nos encontramos a las 9 y 30 O sea, al público diciéndole si nos se iban a encontrar a las 9 y media en América hoy Y el público le dio la espalda Le dio la espalda en su propia encuesta En su propia red social La estrelló de frente contra la realidad Esa realidad que yo les he contado acá Y que todo el mundo lo sabe en el mundo de la televisión Lo sabemos todos Así que, ¿quién miente y quién no? Ay, por favor, por favor 80% le dijo no Nos encontramos a las 9 y 30 Dijo Etel, hizo la pregunta pensando que el público le iba a decir sí Pensando, ella todavía se alucina que es Gisela Valcarcel Y solo un 20% le dijo sí Y el 80% le dijo no No decía que todo ella lo que estaba haciendo últimamente Las críticas le sumaban Le servía como publicidad Como promoción Y que todo el mundo iba corriendo a mirarla En el programa de la mañana No, Ete, la aterriza Pon los pies en la tierra No es así No te quieren ver Porque además hay tanta gente que vomita tanto rencor Envidia Tanta piconería Que la gente lo rechaza Porque cuando eres auténtica eres auténtica Pero cuando eres copiona Eres copiona Cuando quieres ser más bruja que la bruja La gente se da cuenta pues Se da cuenta el original y las copias ¿A quién prefiera el público? El original Bueno, acá también votamos Todos los chicos me han dicho que ellos votaron por el no ¡Ja, ja, 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 ja Sus telenovelas están en el primer lugar del ranking En el horario estelar Yo en el segundo lugar Siempre lo he dicho, ¿ah? No necesito que nadie me lo diga Yo soy en eso bien competitiva y bien realista Soy la segunda en el horario estelar La primera en cuanto a programas de espectáculo Pero en el horario estelar me ganan las novelas de América ¿Ah? Sí, siempre Alguna vez les he ganado Y tal vez, quién sabe, si vuelva a pasar Con un gran ampay En fin, sigamos ¿Y qué dijo Ethel de su encuesta? Hola Ethel, ¿qué tal? En la mañana subiste una encuesta Pero la eliminaste ¿Qué pasó? La gente no apoyó, no los respaldabas Tú sabes que no te puedo responder Pero te agradezco mucho Pero ¿por qué eliminarla, no? Finalmente esa es la voz del pueblo Yo muchas veces eliminé No, no, no ¿Esperabas un no? ¿Esperabas un no? No, no, no Lo hago para justamente generar esto Muchas gracias Es una estratega en marketing Hay que contratarla Patrick Que venga y nos haga las estrategias Para cómo conseguir promoción y publicidad En Magali TV Hay que contratarla Carambas esta chica Qué cráneo que es Lo hago justamente para conseguir esto Dice Y eso que si no hubieras estado en un chifa Comiendo de canje con toda tu producción No hubiéramos sido Lo que pasa es que el chifa estaba cerca ¿No? Y dice Y además Si salía así ¿No? Porque ella borró luego esta encuesta Porque Que te den así Un vuelco a la realidad Debe ser bastante arrochoso ¿No? Qué vergüenza además Con tu público Qué vergüenza con todo el mundo Y bueno Claro que si salía la encuesta Que sí Un 80% Seguramente que sí Lo mantenía Lo ponía Lo publicitaba Hasta ahorita estaría jactándose de eso Pero no sucedió No sucedió Ahí está Esa es la mejor encuesta No dicen los políticos Que la voz de La voz del pueblo La voz de Dios Ella que es cristiana Debería de saberlo Y de tenerlo Como una oración En las mañanas En fin Después de esta nota graciosa De la mañana Con la que nos hemos despertado hoy Cambiemos de tema Cambiemos de tema Porque vamos con otra cosa Vamos con Cristian Domínguez ¿No? ¿Ya tenemos la nota? Ya Resulta que Cristian Domínguez Estuvo malito Debe ser de su estomaguito Como no tiene casa Como nadie le da de comer Nadie le hace su sopita Estuvo mal Y se fue Y puso en sus historias Que tenía una vía Como cuando Nos da un malestar estomacal Y nos vamos Porque estamos deshidratados Nos vamos a que nos compensen En la emergencia De una clínica Nos ponen un poco De suero Y ya Estamos Pero ¿Quién fue Ayudarlo con los trámites? Sacando los medicamentos De la farmacia De la clínica ¿Quién lo fue Ayudar? Nada menos Que la mano derecha La yunta La niñera de los hijos De Carla Tarazona Así es Esta señora Llamada Mari Carmen Que ya El huevero ¿Se acuerdan? De Rafael Fernández El ex esposo De Carla Tarazona Decía que era Una alcachofa Que siempre estaba Y era el vínculo Entre Domínguez Y la Tarazona Siempre fue Siempre fue Un clavo En medio De los dos Decía además El huevero La acusó Esta señora Que era la niñera La superamiga La confidente Asistenta personal De la Tarazona La acusó De haber sido Una de las causantes De su rompimiento Porque dice que Entraba al cuarto Matrimonial Y se sentaba En medio Del cuarto De la pareja ¿No? Y que además Ella siempre le estaba Comentando noticias De Cristian Domínguez A Carla Tarazona Eso fue lo que a mí Me dijo el huevero Pero ahora resulta Que como Carla Tarazona No fue Porque estaba solito Seguro Desamparado El hombre Manda A su niñera A su asistenta personal A que lo ayude A salir de la clínica A Domínguez Pero miren Quien acompaña ahora A Cristian Domínguez A sus chequeos médicos Háganles un Señor editor Es nada menos Que la mano derecha De Carla Tarazona Si La Mari Carmen Ella es la misma Que alguna vez El ex esposo De Carla O sea el huevero Señaló como su alcachofa Y se lo contó A la hurraca Y eso parece Que esta señora Mari Carmen Que es su asistenta Lo que nos dijo Rafael Fernández Es que andaba Todo el día Parece que en un chismoseo Con Cristian Domínguez A través del WhatsApp Y no necesariamente Por el niño Sino era todo el día Él sentía Que él era espiado En su propia casa Que andaba contándole Todo lo que pasaba En la casa A Cristian Domínguez Y que era El lleva y trae Entre Cristian Domínguez Y Carla Tarazona Esta persona Es lo que En palabras Él nos contó Esto era lo que nos dijo El huevero En su momento Y al parecer No estaría lejos De la realidad Porque no sabíamos Que la Tarazona Compartía su mano derecha Con el cumbiambero Te están quitando A quien hizo A quien hizo sufrir Que no se me pasa Que no se me pasan Que no se me cocinan Lo que es evidente Lo que estamos viendo Eso ya ni siquiera Se pregunta Lo evidente Lo obvio No se pregunta Solamente hay que sacar Conclusiones O sea ¿Qué tiene que hacer? Ay Dice Carla Tarazona Cuando le preguntó El reportero Ay no Lo que pasa Es que tenía que entregarle Un encargo del bebé Un dinero de mi bebé Oye Y para eso No existen Las transferencias bancarias No necesito ver a nadie Para darle dinero No Nada Existe Yape Existe Plin Existe transferencias bancarias Existe 50 mil Formas De enviarle dinero A otra persona ¿No? Ahora resulta Que No Tenía que darme Una plata Ay si como no Ya no creí No mira Ahí está haciendo El papeleo de él Va hasta la farmacia Recoge los medicamentos Le carga los medicamentos Ahora de repente Como no tiene donde dormir Y como él es medio así Que en estos momentos Creo que solo está quedándose En la casa de sus padres Y como a veces Él dice que le queda Un poco lejos De pronto Como no tiene quien lo cuide De pronto Hasta Carla Tarazona Está siendo de enfermera Y lo tiene de huésped En su casa ¿Quién sabe? Es que lo que nos dijo El huevero fue eso El huevero cuando termina La relación Nos habla ampliamente Del papel Que habría jugado En esta relación La mano derecha Asistente De Carla Que Carla llevaba A todos lados Cuando él se casa Con Carla Tarazona Carla Tarazona Va con sus hijos Y con esa mujer Que es asistente Amiga Pero él decía Que ella era Como un lleva y trae En que Cristian Domínguez Y ella Y que todo Cada paso Que daba Cristian Domínguez Esta mujer Se lo contaba Esto Por ejemplo Cristian Domínguez Está saliendo con fulana ¿A dónde fueron? ¿Qué hizo? Todo se lo contaba Eso es lo que el huevero Me dijo A mí No se lo dijo Un reportero No A mí Me lo dijo Me lo contó Y yo lo conté Al aire además Yo lo dije Porque fue una entrevista Tan larga Donde él se quejaba Amargamente Del papel de esta mujer Que era muy cercana A Domínguez Y mírenlo ahora Mírenlo Qué lindos ¿Para qué quieren ocultar algo? Es que de verdad Debe darle vergüenza A Carla Tarazona Que la vinculen Es como A la Matallanos Con su golpeador Porque La infidelidad Es una forma De maltrato psicológico Lo que Cristian Domínguez Hizo con Carla Tarazona Es un maltrato psicológico De la peor especie Una humillación Que ninguna mujer Debe tolerar Una humillación Que de verdad Es para Nunca más A esa persona De lejitos Te perdono Pero ahí no más De lejitos No para coquetearle No, no Ni hablar No para ni siquiera Que me vinculen Más con una persona así Pero parece que ella Se ha olvidado Sin embargo Ahora Tienen este tipo De relación tan rara Y sí comparo A Samantha Batallanos Con Maicelo Porque ella Samantha es una mujer Golpeada, maltratada Y luego sale Con su maltratador Con su abusador Y es lo mismo Que le está pasando Creo a Carla Tarazona Porque el hecho De que te hayan puesto Los cachos De la manera Como se la pusieron a ella Cuando estaba dando De lactar a su bebito Recién nacido Ya te estaban poniendo Los cachos Ya te estaban haciendo Cornuda En tu pelada cara Eso Es algo Que de verdad Hay que recordárselo Aunque a ella Parece que se le ha olvidado Pero no se les olvida Lo que pasa Que no lo han trabajado Bien No se sienten Digamos Reforzadas En su amor propio Y en su autoestima No se sienten Reforzadas En eso No lo han trabajado Entonces Cuando el otro Viene Con su Con su Con su Verborrea Con su Encanto Estas caen Rendidas A sus pies No No se lo que dice Fue a entregarme Un encargo del bebé Yo he estado Tres días Delicada De salud Y creo que Él ayer también Se enfermó Y la llamó A marica Sí, claro Ay, sí Cómo no Cómo no Cómo no Ay, sigamos Dios ¿Qué tenemos que soportar? ¿Ah? Una fotito De las redes Curiosas A ver, a ver De la camioneta De Domínguez Ah, sí Pero esto lo puso Tiempo atrás ¿No? Que él así anda En su camioneta Parece que atrás Parece que tuviera Un clóset ¿Ah? Pero es que dice Cuando tienes sesión De foto Llevas tu clóset En el auto Yo creo que Últimamente Anda siempre Con el clóset En el auto El clóset La cocina Todo en el auto Pero también Ya hemos visto Con Mari Moncada La good time Hemos visto Que también le da Otro tipo de usos A su camioneta O sea No solamente Le sirve Como guardadero De ropa O de comida También le sirve Como telo Mejor sigamos Siga Por favor Ha pedido el público Del público Digo Los cuatro gatos Que somos acá Ya En un cuento Solamente existe espacio Para una sola bruja Ese papel de bruja Ya está ocupado Y a ver Ni la sombra Ni la uña Solo por eso Prometo Prometo no volverlo A llamar Carga carteras A Jair Mendoza Por fin Se hizo una Vamos a divertirnos Ahora Bueno Tengo acá A Yanira Higginson Yanira ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Yanira ¿Tienes 21 años? 21 años ¿Y qué haces con un viejonazo Como el Donny y Aipen? No me gustan los niños No te gustan los niños Te gustan los adultos Los mayores A mí me gustan mayores Pero sin esposa Ojo Ay mamita Pero bueno Primero vamos a ver la nota Y luego hablamos con ella Porque él dice Que no tiene esposa Desde el 2022 Bueno Pero Yanira Mostró pruebas Ha mostrado Chats Ha mostrado Los yapes ¿No? Ha mostrado los yapes Eso que no tiene Carla Tarazona No, ella manda a su empleada Para que le den el dinero Así en la mano Bueno Todo eso Lo ha mostrado ella Para corroborar Que esto No es una cosa De un día para otro Y además Nos va a contar Qué es lo que le decía Este chico Donny y Aipen Sobre su estado civil Luego de ver Estas imágenes De Donny y Aipen En un telo La flaca de Lampay Y rompe su silencio Él me dice Quiero verte Y yo le dije Bueno, yo también Espero conocerte pronto ¿No? Obviamente Yo no quería ir A un lugar así Yo le propuse No sé si has visto En las conversaciones A dónde iríamos Y lo me dijo Vamos a ir por Lince Pero no me especificó El lugar Ella es Yanira Higginson Una muchacha De 21 años Que asegura Que inició conversación Con Donny y Aipen Hace unos días atrás Por fin probaré colágeno Depende de cómo me trates Te voy a tratar bonito ¿Llegaron a tener intimidad? Sí Que fue rápido Por cierto Así de rápido Como fluyó lo de ellos Pero vamos por partes Porque ella nos cuenta Desde cuándo se conocen Yo lo conozco el año pasado Porque yo me dedico A hotelería A turismo Entonces Estábamos haciendo Un evento publicitario En un hotel Donde él se hospedó También Después se me acerca Y me dice Tú eres la promotora Del evento O tú eres la encargada Y le digo No en realidad Pero si se te ofrece algo Me puedes decir Y me dijo ¿Me puedes dar tu número? Porque veo que es de viajes Y le dije En realidad no tengo permitido Dar mi número Pero te puedo dar mi Instagram Así empezó todo Típico de los músicos En sus eventos Siempre captan incautas Siendo que lo diga Domínguez Este sí es digno pupilo De naricitas Pero sigamos Que el acercamiento Empezaría según estos chats El pasado 11 de abril Recientemente Veo que me comenzó A reaccionar a las historias Y ya le dije Qué raro Y ahí fue cuando Yo le puse jaja Hola Porque fue como Que no se animaba A hablarme Y ahí comenzamos Vamos a hablar Realmente tampoco Nunca le pregunté Si tenía parejo Yo soy una persona Bastante ocupada Ella dice que nunca Averiguó más Re contra ocupada Si no es tan difícil Apenas entras A las redes de él Y ves fotos familiares Hasta el 29 de marzo Y aún mantiene Las fotos con su firme Entonces Bueno La flaquita Prefirió hacerse la ciega Y siguió chateando Con el J-Pen Haciendo videollamada Para conocerse Como lo muestran Estos chats Las conversaciones Siguieron Hasta que decidieron Conocerse en persona Pero él tenía miedo A que lo ampallen ¿A dónde iríamos? Ahí sí no sé Es que no puedo ir A un lugar público ¿Tú no tienes carro Para que me recojas? Sí tengo Pero si nos ampayan Me da miedo En el carro Jajaja A lo Cristian Domínguez El muchacho ya andaba mosca Tampoco es que aquí los hurracos Soñáramos con ampallarlo Pero chequé en su modus operandi El modus operandi De él Para encontrarse Él te pidió Que hagas algo Sí me pidió Que haga la reserva Pero en realidad Él lo reservó Pero con mi nombre Del hotel Del hotel Y me yapeó obviamente La plata del hotel Y los del taxi Pásame tus datos Para hacer la reserva Ya está Listo Queda realizada la reserva Me avisas cuando ya estás en camino ¿Cómo vas? Estaba grabando Cuando llegues Me avisas para yapearte Del hotel y del taxi Te hice el yape 250 para el hotel Y el otro para tus taxis Ok Y este es el yape Que le hace Para que su colágeno Como él le dice Llegues sana Y salva su encuentro clandestino En esta habitación De este hotel en Lince Pidiendo un vino Para relajar Y es que nunca Pude dejar de amarte Entra, se sienta Comenzamos a hablar Me habla de sus hijos Tengo tres hijos Uno de 12 años Uno de 8 años Y el menor de 2 añitos Y le dije Ah, ¿en serio? ¿Y cuántas parejas has tenido? Le digo Y me dijo Yo he presentado a mi casa Solamente tres parejas Una Que fue con la que tuve Mis dos hijas Y el último Que es una doctora Entonces yo Siempre supuse Que Él era soltero Porque incluso Cuando estábamos En la camioneta Yo le pregunto ¿Esta es tu camioneta? Y me dice Sí, es mía Entonces por eso Cuando sale Todo lo de Lampay Yo quedo sorprendida De que tenía pareja De que la camioneta No era de él Juraste quererme Juraste quererme Juraste amarme La flaca pensó Todo lo incorrecto O sea, quedó payasa Creyendo que la mionca Onde se subió Era del cantante Sin duda alguna Volvemos a reafirmar Que los cumbiamberos Tienen el mismo Modus operandi A la hora de captar incautas Lleva tus engaños Tus besos y abrazos ¿Qué pensará la esposa? Decía yo hace un ratito ¿Qué pensará la esposa De que vea su carro En un Ampay? O sea, el marido Sacándole la vuelta En su propia camioneta ¿Qué tal su nombre? Ya que descaro, ¿no? Tamaño descaro Hola Yanira ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Cómo conoces A Don Iyaypen? Que por cierto Ha puesto un comunicado Bueno Yo me dedico A hotelería y turismo Viajo Y estaba en Guaraz Me encontraba En uno de los hoteles Uno de los mejores hoteles De Guaraz Estábamos haciendo Un evento publicitario De viajes Y bueno Le voy y le pregunto ¿A qué hora más o menos Se va a retirar? Para poder nosotros Sacar nuestras cosas Porque afuera había mucha gente Eso fue el año pasado Y ahí lo conociste Ajá, ahí lo conozco Y al ratito se me acerca Y me pregunta ¿Esto es de viajes? Sí, ¿me puedes dar tu número? Y yo lo vi un poco Impertinente Porque en ese tiempo Yo tenía pareja Entonces le dije Que no, no le podía pasar Mi número Pero sí mi Instagram ¿No? Por si acaso Por si acaso Por si acaso Por si termino con el novio No Bueno, entonces La cosa es que Le pasa a mi Instagram Todo, nunca me habló Y después A inicios de este año Veo reacciones Así Esos corazoncitos Que salen en las historias De él Pero me fijo Y él no me seguía No me seguía Y dije Ah bueno, qué raro Lo dejé ahí, ¿no? No soy mucho de indagar No soy mucho de estar ahí viendo ¿Cuándo es que ya Te comiste a escribir? Hace como una semana ¿Ah, recién? Sí, cuando ven ahí las imágenes Me reaccionó en una carita de corazón No le hice caso O sea, pero él te miraba Te veía Claro No te seguía Pero sí te miraba Veía mis historias Porque te ponía corazones Siempre veía mis historias Ya, él después de Lampay Ha puesto este comunicado público A ver, ¿puedes ponerlo por favor? Dice que, bueno Ante las imágenes Dice Me veo la obligación De pronunciarme Por cierto Primero Es cierto que la persona Que se ve en las imágenes Soy yo No Ni que fuera tu noble Segundo ¿Hace algún tiempo Esta parte me encuentro separado De quien fuera mi pareja Desde el 2021 Hasta hace unos meses La señorita Stephanie Y Quijano ¿Cómo que las señoritas Están casados o no? Bueno Ella sabe el amor y cariño Que siento por ella Y el por qué mantuvimos En estricta reserva Nuestra separación Oye, que separación bien extraña Ahora lo vamos a ver Tercero Es por el hijo que tenemos Stephanie y yo Decidimos sostener Una relación cordial y cercana Ah, está como Carla Tarazón Y Cristian Domínguez Que, pues somos fieles creyentes De que el amor que existe En nuestra familia Está vinculado Que tenemos por nuestro hijo A ver, ¿qué más? ¿Hay más palabrería barata o no? Entonces Sigue pues Que no se duerman Ya El vehículo me pertenece Pero decimos Ponerlo a nombre de Stephanie No sé Tú podrás haber puesto la plata Pero a nombre de quién está Está a nombre de Stephanie Así que no me vengas Por temas estrictamente Reservados Y acuerdos Ah, tanta palabrería barata Oye Todos los carros Que tengo en mi casa Están míos Los pagó mi mario Están a mi nombre Están míos Pues Se ha visto ¿Qué me vas a venir a decir a mí? ¿Por temas? No, no, no Son míos Ya, punto No hay más Son de tu mujer Ya Nada de que Sí, sí, sí Todos quieren disculpar Todos quieren poner Que por esto lo hice A nadie le importa Acá lo que Aquí hay un hecho Claro Te metiste en un hotel Con esta chica De 21 años A ver Quisiera con esto Dejar claridad Sobre las imágenes Difundidas ayer Y agradecerle Por el interés Stephanie y yo Nos encontramos En un proceso Sano y paulatino De evaluar Lo que sucederá Entre nosotros Como pareja Claro Porque seguramente Al ver las imágenes Ella lógicamente Debe estar ofendida Y debe de haber tomado Alguna decisión ¿No? Y bueno Dice ¿Dónde está? ¿Dónde dice Que quiere retomar? Pues Es un proceso Sano y paulatino De evaluar Lo que sucederá Entre nosotros Como pareja Expreso mis disculpas Hacia Stephanie Mis hijas Mis suegros Mis padres Toda mi familia Por este incómodo Momento Que han tenido Que afrontar Como lo indiqué Antes Miren si Si no será Inconsecuente Como lo indiqué Antes Sigo el proceso De recuperar A mi familia Y nada Detendrá el amor Que nos tenemos O sea ¿Cómo es? ¿Están evaluando Lo que va a pasar En ellos como pareja? ¿O está tratando De recuperar A su familia? ¿No? Dice Sin lugar a duda Fue un pasaje Desagradable Y seguramente Mal intencionado O sea No El pasaje Fue desagrado O sea Ella fue desagradable Y seguramente El único mal intencionado Fue él en engañar A su esposa Y engañarme a mí también ¿Por qué? Pero tú no sabías Que él era casado Es que en realidad Ni siquiera Me fijé en sus redes sociales Me recuerdo Que entré ¿No? Para ver si era él La quien había visto Porque si ven En las conversaciones En esta No sé si ustedes Lo tienen ahí Pero miren Vamos a basarnos En las fechas Y ahí voy a ponerme Los lentes Porque ya me está fallando La visión de cerca Bueno Acá El 29 de marzo El 29 de marzo No, este es el 25 de diciembre Feliz Navidad Vamos, vamos Vamos a este diciembre Ya vamos a este diciembre Nati Vamos a este diciembre Nati He hecho la nota Vamos a este diciembre Nuestro mejor deseo Para todos ustedes Una feliz fiesta Si una postal Desde la familia Completa este París Las dos hijas mayores De él La esposa El hijo menor Y no sé alguien más Y bueno Feliz Navidad Desde París Con toda la familia Esto es de 2 de enero ¿Qué ciudad es? Italia Roma Dice Recibimos un año diferente Lejos de casa Pero sobre todo unidos Con muchas ganas De seguir luchando Por nuestros sueños Enero de 2024 ¿Cuál es la separación Que dice que tiene Desde el 2000 2022 Dijo ¿no? ¿2022 ha dicho? 2021 hasta hace unos meses Ah, hasta hace unos meses Ya claro Es que De todas maneras Vamos a entender Que lo que quieren Es dejar bien para la esposa ¿No? Claro La quiere salvar ¿No? Decir que no Que él estaba separado Entonces que no No ha sido ampay Que no ha sido traidor Que no ha sido infiel Y ahí por ejemplo Siguen ¿De cuándo es esto? 14 de enero Despidiéndonos De esta aventura en familia ¿Qué tal viajecito? ¿No? ¿Dónde están ahí? En España Ya se acaban las vacaciones Ya Después A ver Esto es de este año 27 de enero Recuerdo de Disney en París Los dos besándose Frente al castillo de Disney Que está En el Disney De París Ah Miren Ya Eso es el 14 de febrero Feliz San Valentín Van a ser una familia ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo se separó? Hace dos días No Lo que pasa Que para salir bien parado De esto Él dice Estamos separados Es lo que han hecho muchos Y eso No se lo creo Yo no se lo creo ¿Tú le crees que estaba separado? Bueno Eso por ejemplo No lo vi Muy despistada ¿Y tú le creíste Cuando él en el hotel Te dice Y le pregunta Si está casado ¿Qué te dijo? No No le pregunté Si estaba casado Yo di por hecho De que estaba soltero Pues no Porque él me pregunta Por mi familia Obviamente yo le pregunto ¿Tú tienes hijos? ¿Cierto? Y me dijo Sí Tengo tres hijos Dos con mi primer compromiso Y uno con el último compromiso Que tuve Entonces yo le dije ¿Por qué terminaron? Y me dijo Bueno Ya no nos entendíamos Es más Agarró su copa Y me dijo Salud Claro Pues está en la habitación De un hotel Y de hecho Que quiere Quiere hacer Lo que fue hacer Hablamos nosotros Con Stephanie La pareja De él Y madre De su último hijo ¿Y qué dijo? A ver ¿Dónde está la respuesta de ella? La respuesta de ella Bueno Él ha dicho Que la chica de Lampay Que estaban separados ¿Es cierto? Eso Así es Nosotros ya habíamos terminado Hace un tiempo Hace un tiempo Ay también Ella también quiere salir bien librada O quiere seguirle el juego a él No A los tramposos Hay que evidenciarlos No hay que Alcahuetearlos ¿Por qué? Así es Nosotros ya habíamos terminado Hace un tiempo Lo hemos estado intentando Pero no se dieron las cosas Decidimos quedar bien como amigos Llevándonos bien por nuestro hijo ¿Cuándo? Hace unos días Porque dice Hace un tiempo Hace unos días ¿Cuándo terminaron? Ah bueno Es que se le acabaron los viajesitos Cuando se acabaron los viajes De repente decidieron decir Y ahí nomás En fin Las mujeres de los combiaveros Son así como las mujeres De los futbolistas Todo lo aguanta Esa es mi percepción Y mi opinión Como es mi opinión Lo cual no es Ni una verdad Ni una mentira Solo es mi opinión Ahora ¿Tú te creíste eso? La verdad Como te digo Ni siquiera busqué Ni nada O sea Si me van a hacer ¿Pero qué cosa era para ti eso? ¿Un good time? Un good time Ahora que están de moda O sea ¿Por qué? Porque no Es que en realidad Porque si tú te vas a un hotel ¿Y por qué no te citó en un café? ¿Por qué no te invitó a almorzar? ¿Por qué no te dijo Te recojo de tu casa? Bueno, si ven las conversaciones Yo le dije Podemos ir a un lugar tranqui Algo para comer Una cena Y él me dice No, porque no puedo ir a lugares públicos Y yo dije Bueno, de repente ¿Por qué no puedo ir a lugares públicos? Si está separado No lo conoce mucha gente Yo lo veo en un restaurante Y no sé quién es Creo que nadie lo conoce Bueno, de repente es un complejo de famoso No sé Eso fue lo que yo me imaginé ¿No? Pero tú no sabes O sea Hay una regla Que creo que las mujeres A veces olvidamos Que Nosotras no estamos hechas Para que nadie nos esconda Eso es verdad Claro Pero a mí un hombre viene Y me dice A las 11 de la noche ¿Puedes venir? Te mando un Uber Para que vengas a mi hotel O a mi casa O a mi departamento Yo no voy No voy Lamentablemente Las mujeres creemos Que porque le damos sexo A un hombre Ese hombre Ya tiene una relación Con nosotros No, no necesariamente Y no es así No es que no necesariamente No es así No es así Porque ese hombre No te considera Ese hombre No te está priorizando Ese hombre no te respeta Para que te llame Que eres a las 11 de la noche Bueno, a mí no me ha llamado A las 11 de la noche No, yo digo En general O sea, es así pasa Si él te dice Oye, es la primera vez Que te conozco ¿Te puedo invitar a un café? ¿Te puedo invitar a salir a cenar? Porque O ya se perdieron Las formas esas Donde los hombres Te invitan a cenar Te sacan a un restaurante Te conocen Conversan contigo Y después si quieres ¿No? Tenemos sexo O hacemos el amor No sé Digo yo O ya no se acostumbra Es lo más razonable Lógico Porque cuando un hombre No es que yo no puedo Me van a ver ¿Quién te va a ver? Tu mujer te va a ver Si tú escondes a alguien ¿Quién te va a ver? Tu mujer Bueno, realmente yo pensé Que de repente Su complejo de famoso De repente no quiere Que lo involucren Con alguien tan rápido ¿No? Eso pasó por mi imaginación No le presté tampoco Mucha atención Es más Le respondí a cada 5 horas Al día siguiente Si se ven ahí En las imágenes Pero si te invitó Al cuarto de un hotel ¿Y por qué no le dijiste ¿Y por qué no me invitas Al restaurante del hotel? ¿Por qué al cuarto de hotel? Quizás Pero también yo soy Una mujer soltera He estado mucho tiempo En una relación Nunca he sacado Los pies del plato ¿Y cómo quedaron Después de que pasó todo? ¿Qué tal fue, digamos? Bueno, me invitó Y me dijo Para la próxima Porque la verdad Él quedó un poquito mal conmigo ¿Por qué? Prefiero reservarme Eso un poquito No me digas Creo que eso es lo que No ha hecho que funcione Su relación La que ha tenido antes ¿Te decepcionó en la cama? Me decepcionó Totalmente Pésimo Y mira Lo que pasa Que pensó Que tú le tienes 21 años Dije Te la impresionó Rápido y fácil ¿Y no fue así? No ¿No te impresionó? No Nada Es más Estaba preocupado Me dijo Nos vamos a volver a ver Así Y yo le dije Bueno Quizás Tal vez No puede ser Y me dijo Bueno Te jalo hasta tu casa Hasta por ahí Porque ya después Yo me puedo ir Otra ruta Y fue digamos O sea No cumplió tus expectativas No No nada ¿No? La canción seguía sonando Oye Pero ustedes estuvieron Una hora y media Ahí en el hotel Hablando Ah Bueno No sé Te cantó Te dio un concierto ¿Cantó bien o no? Una hora y media O sea Una hora y media O sea Yo creo que han sido No sé Una hora y veinte hablando Oh Más o menos Me quiero No me gusta dar muchos detalles Pero bueno Bueno ya lo diste Ah Bueno Y tú Y Oye Pero Donnie Donnie Yaipen Fue uno de los primeros cumbiamberos ¿No? Que Le dio de alma A Cristian Yaipen Cuando Lo del Lo del Good Time Y aparecieron todas estas chicas Hablando ¿Qué dijo Donnie Yaipen De la infidelidad Antes de su ampay? Por culpa de Cristian Nos metían a todos En el mismo saco Él era de los más mediáticos En hermanos Yaipen Casi todas las semanas Lo ampayaban Lo peor es que a todos Nos metían en el mismo saco Sí claro Todos metían en el mismo saco Dice ¿Qué más dice? Todo el mundo terminaba Peleando con sus parejas Por culpa de él Dice En la orquesta O sea Por culpa de él Claro ¿Quién más? ¿Eso es lo único que dijo? Bueno ¿Quién sabe? Acá como dije Te parece la casa del jabonero Que no cae resbala Estaba hablando así Como si él fuera El único fiel del mundo De la cumbia Y mírenlo pues Y ya te ampayamos ¿Él te ha llamado después? No No Es más Me silenció creo que Sus historias Porque ese comunicado Que después me lo mandaron ¿No? Por Whatsapp Diciéndome Mira lo que ha puesto Yo intenté verlo Y no me salía ¿Ya? Ah o sea que ya te bloqueó Yo creo Sí Bueno ¿Lo bloqueó la esposa también? ¿O no? ¿No lo ha bloqueado También la esposa? Bueno Un cumbiambero más Ya no me asombra Ya esto se va a convertir En algo así como Los jugadores de fútbol ¿No? Que casi todas las semanas Caía uno Pero dime ¿Hay otros famosos Con los que te escribe? Porque me mostró Mi reportera Que te escribía El Richavo también Bueno En realidad Lo dije así Como un comentario al aire Porque he visto Que muchas personas Me han dicho Ay seguramente Por la plata O por la fama Cuando en realidad Si hubiese querido No sé salir con alguien Con plata Me hubiese gustado No sé Al Richavo Le hubiese contestado Al mensaje ¿No? Este sí tiene plata O otras personas ¿Qué futbolistas te escriben? Hay unos que otros ¿Ah sí? Ya no me recuerdo Ni los nombres ¿Casados o solteros? No me he fijado Pero fíjate pues mamita Después de esto Ya me voy a fijar Fíjate pues Porque es fácil Agarrarte Fijas ¿Y Richavo ¿Qué te dijo? ¿Qué te comentó? Eh no Hablamos así como amigos ¿No? Dice hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sigues hablando con él? Sí De vez en cuando Lanza Lanza sus El Richavo Lanzas Ah Vamos a hacer una mención Un ratito Luego sigo conversando contigo A ver ¿Dónde está? Acá A ver Empezó el Cyber Wow Despegar La mejor semana Para comprar viajes Con hasta 12 cuotas Sin intereses Sí Escuchaste bien 12 cuotas Sin intereses En despegar Además Hasta 60% De descuento A muchos vecinos Tu viaje completo Está en despegar Si necesitas Atención personalizada Habla con Sofía La nueva asistente En viajes Con inteligencia artificial De despegar Aprovecha hoy Los ofertones De este Cyber Wow Despegar Despegar Es vivir Viajando Y bueno Patrick ¿Qué haces? Patrick Por favor Que te metes En mi entrevista ¿Quieres venir a... Ya A ver O sea que me dijiste Que también jugadores De fútbol También te están escribiendo ¿Y cómo así te conocen? Yo creo que es por mi TikTok Ahí me gusta Bueno Cuando tengo tiempo libre ¿No hemos puesto Sus TikToks acá? ¿No teníamos? Ah en la nota está Ya Y cuando tienes tiempo Haces TikTok Cuando tengo tiempo libre De vez en cuando Mis TikToks Así robándome la carita Y ahí es que donde salen A la cacería Los mañosones Es justamente En los TikToks Y en los Instagram ¿No? Y por ahí es que Se contacta ahora Antes los hombres Te conocían De repente te escribían A tu WhatsApp Ahora te contactan A través de las redes sociales De TikTok De Instagram Y de Facebook ¿Ya hay algún jugador? Dices que hay un jugador En la selección Que te está escribiendo Algunos Unos que otros Pero eso no quiere decir Que pues tenga que salir Con ellos O tenga que responderles Pero si te escriben Pero si me escriben Pero el hecho De que te tiren maicito Ya es una falta de respeto Para descartar A ver quién ¿Hay algún delantero? ¿Es un delantero? Sí, por ahí ¿Jóven? Sí, jovencito ¿Jovencito? No, no tanto ¿No? Yo para mí joven es No sé 29 ¿Quién? ¿Oliver Song? 27 No, no No, él tiene novia Blanquitos no me gustan Ah, te gustan morenos ¿Y quiénes son? A ver los del Brian Reina Ahí está los malcriadasos De siempre Brian Reina ¿Quién más? A ver Sóltame algún nombre Para ver Vamos a jugar acá A la ruleta Carrillo No No, Carrillo Ya está bien tío ¿Quién más? Polo Andy Polo No ¿Quién? ¿Quién? ¿Valera? No, tampoco Aquí no No me acuerdo Los nombres No, ese cuento viejo No, alguno de esos Te debe de escribir Ya, estén atentas Las parejas Las esposas Miren cómo andan ellos Tirando maíz Cómo andan lanzando así A ver a quién atrapan Porque ellos así Andan así lanzando Su caña de pescar A ver qué pez atrapan Qué pececilla atrapan Qué pececilla les contesta Y les hace caso Y tú ¿A qué te dedicas ahora? Hotelería y turismo Tengo también Lo que viene a ser Mi marca de ropa ¿Modelas también? Sí, de vez en cuando Ya Bueno Bueno, Yanira Seguramente te vamos a seguir viendo En el ambiente Pero por favor Si alguien te escribe Y si alguien Oye, de repente La atrapamos en otro Ampay con algún jugador De fútbol Ya no, ya Ay, ahora sí Se me van a espantar todos ¿Qué todos? Todos los jugadores Ya Ninguno va a escribir Bueno, Yanira Gracias por estar aquí Y por venir a contarnos Lo que fue tu Tu good time Con Donny y Aipen